Hoy me he venido hasta el paisaje que se derrumba, este paisaje de guerra, porque a veces, llevados por la ansiedad y la angustia, nos ponemos así. Parece que todo se destruye si las cosas no se consiguen a la velocidad que uno desea. Pero no te lo voy a decir todo ahora, vamos a esperar unos segundos porque tengo muchas cosas que deciros. Mejor nos venimos a este paisaje más agradable y relajante, porque hoy vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Acaso la realidad no se ajusta a lo que deseas? ¿Sientes que no tienes el control sobre las cosas que pasan, sobre el ritmo, los resultados? ¿Te comparas con los demás y te sientes menos que ellos? Bueno, baja de velocidad. Todos hemos padecido o podemos padecer ansiedad en algún momento de nuestra vida. Es como un cierto apuro por vivir, como si se fuera a acabar la vida ya. Quieres tener todas las respuestas, todas las soluciones, no toleras las esperas. El ansioso, la mayoría de las veces, prefiere terminar rápidamente las cosas para no sentir ansiedad, o directamente no las inicia. Vaya arreglo. Es un mal muy generalizado de nuestra época. ¿Acaso quién no tolera bien la incertidumbre? Bueno, los psicoanalistas, nuestra formación y nuestro análisis está encaminado que aprendamos a tolerar la incertidumbre que es necesario en todos los procesos, sobre todo en el psicoanálisis, pero en los procesos de formación, de creación, incluso en el amor. Pero hay niveles patológicos de ansiedad que paralizan a la persona y le dificultan muchísimo su día a día. Ahí te has reconocido, ¿ves? Cuántas veces te ha pasado, llegando incluso en algunas ocasiones a esos conocidos ataques de ansiedad, que parece que el mundo se acaba en ese momento. Tanto la angustia como la ansiedad no podemos decir que hay una situación o un objeto determinado que las justifique. Por eso es tan importante el tratamiento psicoanalítico en este tipo de afecciones, que parecen nivias, que parecen pasajeras, pero que están mostrando una manera de gestionar la energía psíquica y de relacionarnos con la realidad que nos toca vivir. Gracias al psicoanálisis sabemos que todos los síntomas poseen un sentido y que están en relación con la vida íntima de las personas y, por tanto, no hay que banalizar las cosas como tampoco hay que hacer interpretaciones generalizadas. Eso lo estamos viendo en estos espacios muy claramente. Los síntomas se agravan cuando no se aplica el tratamiento adecuado, por lo que una pastillita o una meditación te pueden calmar en el momento, pero no estás afrontando el motivo por el cual has llegado a esa mala gestión de esa incertidumbre o de la tolerancia a la espera. Es una solución momentánea, pero no es una solución duradera. La angustia se manifiesta con síntomas corporales. Es diferente a la ansiedad. Puede aparecer opresión en el pecho, alteración del ritmo respiratorio, del ritmo cardíaco, sensación de ahogo, de mareo. Cuando alguien está angustiado, se presenta un estado de excitabilidad general y sensibilidad ante cualquier ruido. Es como que todo es demasiado intenso para ti. También es frecuente un estado de espera angustiosa, donde escuchas que llaman al teléfono, que llaman a la puerta, o escuchas una sirena y siempre piensas que ha pasado una catástrofe a alguna de las personas queridas. En este estado es muy difícil vivir, no cabe duda. Nuestro método, el psicoanálisis, este es un espacio de psicoanálisis, somos psicólogos, pero somos psicoanalistas especializados, podemos tratar este tipo de trastornos y enseñarle a nuestros pacientes a gestionar de una manera más efectiva, más humana, su energía psíquica, sus ambiciones, sus deseos, para que sean compatibles con una vida llevadera y satisfactoria. Entonces, tratamos de una manera muy eficaz los síntomas de la ansiedad y de la angustia y además los ponemos en relación con la particularidad de cada uno, con la historia personal de cada uno. Por eso es un proceso altamente personalizado y cuidadoso y muy respetuoso con la idiosincrasia de todas las personas. Si crees que estás atravesando una situación de ansiedad o de angustia que te está paralizando y que te está dificultando el desarrollo de tu vida, por favor, no dudes en contactar con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte a resolver este proceso. Mi especialidad es escucharte. Ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente. Agenda ya tu cita. Te espero.